¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me asusté! Buena, buena, buena. ¿Cómo están? Aquí está Mark. Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del desafío Mario Sin Fin en modo super experto. El mal difícil de todo. Así que, iniciemos con esto. Y vamos a darle nueva partida y comenzamos con el desafío. Mario, emprende un largo viaje. Espero que sea así. Amiguitos, si me escuchan medio raro o no me salen algunas palabras es porque estoy congestionado y... Horrible, horrible. Llegó la primavera, amigos. Bueno, acá no. Pero se adelantó. Se adelantó. Cambio climático, cosas que pasan, pero bueno. ¿Wariuso? ¿What? Ok. ¿Sabes qué nivel va a ser God cuando sale Wariuso? Está curioso el nivel. No sabía que rompía las bolitas. ¡Qué poderoso! Ok. A ver si saltó muy tarde. Ahí estaba el checkpoint. Ok. El nivel está súper ingenioso. Eso me encanta. Lo hice rápido nomás. Sin miedo al éxito. Ok. Es que así, es que así me da. Fuera. Fuera. Super, duper, mega, buper. Ok. Dale, 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 dale. Rápido nomás. Espérate. Que venga nomás, que venga. ¡Uhú! Jejeje. Checkpoint. Okido, ok. Me da el espacio para pasar. El nivel está bueno. Está bien ingenioso. Ok. Se cae bailando así. Esta cosita, ¿no? Jeje. Jeje. Da muchas cosas. Da muchas cosas esa parte. Ok. Checkpoint. Está buenísimo el nivel, loco. Ok, voy a correr. Voy a hacer lo más rápido posible. Ok. Ok. Gua. Tuberia. ¿Eso ha sido todo, amigos? Peligroso final. Peligroso final. Ok. Tres vidas. Y ganamos. Vámonos. Revivimos el innombrable y vamos por 32 Marios. Partimos con un nivel God. Pudimos haber no perdido, pero... Eso me pasa por adelantarme. Vamos por ese nivel número 2. Spiky Wooden... Ok, ok, ok. Rompecabezo. Corto por intenso. 72 Mario. A ver. F. Segunda oportunidad. Ok. Tuberia. Ok, comprendo Ok Está curioso El tema de las pruebas Voy pegado hacia un lado Ok, había un soft block Pero no pasó nada, checkpoint Oh oh Ok Ok, me puede haber puesto un casco Ok, ok ¿Tenemos checkpoint? Ok Nivel superado y me llevo 3 vidas Bien pensado ahí, bien, bien pensado 33 Mario, GG Y nuevo récord Seguimos nomás Nivel número 3 Let's go Llevamos 2 bosses seguidos, ¿no? Ok, hay un speedrun de 60 segundos Conterload individual y parece musical Ay, no alcancé a reaccionar Estaba tanto más a las plantas que en el fondo Aunque no lo voy a mentir Que sí se camufló bien Esos hielitos Ay Ok Ok Creo que no vas a ganar Uy, no Ah Ok Sí se puede No está perfectamente calibrado En el nivel Uno Dos Ay, me encanta Cuando hace esa tontera Mario No, en verdad no me encanta Lo odio mucho Me frené esta vez Me vi en la obligación de frenar Lo siento Ay ¿Por qué saltaste? ¿Por qué saltaste? ¿Por qué saltaste? Ya le perdimos al innombrable Vámonos El primer paso con los pierras largos Se va a perder tontamente No sé si es lo más rápido que hay Alcancé a reaccionar Es muy preciso eso Me asustó Nice ¿De qué hace segundos? Y nivel superado Perfecto Nuevamente Innombrable Revivido Y 32 Marios Buenas pirran Buenas pirran GG Nivel número 4 32 Marios Y Vamos ¿Conta el reloj? No voy a decir nada No voy a decir nada No No creemos Aquí Yatadas Uy 60 segundos No Ay Me asusté Lástima ¿Qué onda? ¿Por qué bajó tanto? Son solo 26 segundos Ay Dios mío Odio este nivel Odio este nivel La verdad No me gustó para nada Demasiada tensión Número 6 30 Marios Corto por intenso Habilidad japonés Y hay que presionar 10p switch A ver ¿Cómo es esto? Ay Dios mío No va a llegar Ok Piensa Mark Piensa Partiste bien Ay No saltó Es que como se chocó Tenía que caminar un poco más Creo que así no era No, no Si es así Si es así Es que arriba ya perdí el control Observa bien Ok Ya tengo la ruta No Ay Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Dale Mark Ya tiene la ruta Pero la planta Se adelantó Ay Era un poco más a la izquierda Dale Mark Ya lo tienes Nivel superado Nos llevamos una vida Ay Dios Qué tensión 25 mariotes Vámonos Buen nivel la verdad Lo pudieron haber hecho De 10 segundos Número 6 25 mariotes Clockwork Habilidad Clásico Ok Uy Dios En serio Me estás bromeando Que no llego W ¿Qué? Ok, ya tenemos checkpoint Ok Jeje, F Bueno, no tenía que golpear ¿O sí? Sí, sí tenía que golpearlo Tengo que golpearlo, sí o sí Y pasar por abajo Jeje, qué terrible Y arma ese Pou Esta vez esperé un poquito más Vámonos Casi me pincho Una vida Ok Ok, ok, ok Hay que saltar en un punto exacto Y eso está Muy meh La verdad Vámonos Salió Me salvé Pensé que no lo iba a lograr En serio No más vidas Nivel separado Oye Bonito nivel Bonito nivel Llamo a 22 Marios Me gustaría estar sobre el innombrable Pero bueno No pasa nada Su Genial Y GG Nivel número 7 Lechago Brick Digo Brack Porque dije Brick Corto pero intenso Ay, no vi de quién era Fursi Sospechoso Sospechoso Muy sospechoso Ay, me caí Bueno, no fue el único idiota Porque literal Lo que hice fue una tontera Es una Estúpida Lo que acaba de pasar No lo había pensado No lo había pensado Ok, puerta Uy Un caparazón ¿Tú sabes que me estás dando Demasiado poder? Con un caparazón Ay, Dios Me voy muy a la izquierda Tengo que comprarme Ese maldito monitor Los monitores curvos Para jugar Mario Es horrible Lo único que Es el único comentario Que yo puedo decir Sobre los monitores curvos Para jugar Juego plataformero No lo recomiendo Para nada Ay, se me olvidó Se me olvidó Y es que ¿Por qué no entró? Ay ¿Puedo reiniciar? ¿Puedo reiniciar? Sí, sí puedo Creo que lo puedo hacer acá Lo pongo En el lado correcto En el lado correcto Jaja Qué maravilloso Qué hermoso soy eso Ok, ahí hay otra puerta con llave El switch ¿Me sirve de algo aquí? Ay, no sé No sé, no sé, no sé No puedo arriesgar Ok, de aquí ya no puedo regresar Sigamos por acá No más Ganchitos Tubería roja Tengo que confiar en la tubería roja No más Ok A ver, pues Funcionó Pam, pam Pararam, pam Pararam, pam, pam Pam, pam Tarán Ok Tenemos checkpoint Así que Lo que se me ha triste Este año es que haya dos Jajaja Sospechoso Sospechoso A ver Algo me dice que es una pelea contra un jefe No No What Ay Ok Ok, llave En teoría no debería haber más llaves, ¿no? Me llevo el caparazón Por si las moscas Ni el superado Bueno En total perdimos un Mario, ¿no? No sé si llegamos con 23 No me acuerdo ya Pero bueno, 22 Marios Siguiente Ok Nivel número 8 Dale, Mark No hago bromas con el 8 Habilidad individual Habilidad individual Y hay que llegar a la meta Con un trampolín Ouch Con un trampolín Es muy rebuscado, ¿no? Ahí había otro trampolín Ok Último nivel Este es el último nivel Ay Era un poquito más arriba Lo hice bastante bien Me llevo una vida Nada mal 21 Marios Buen nivel Buen nivel Está difícil Sí, eso es genial Le voy a dar siguiente Para que tengamos la animación Del nivel número 8 superado Lo que dan 21 vidas Vamos a guardar, amigos 8 niveles Está bien el super experto GG Bueno, nada más, amiguitos míos Espero que eso les haya pasado Espectacular Si les encanta el super experto Que es el más difícil de todos Apóyelo De que debemos llegar a 800 Me gusta Demuestren que les gustan Los niveles super difíciles Y si eres nuevo Y te quedaste hasta el final Pues te invito a suscribirte Si llegaste hasta aquí Es porque te divertiste, amigo Así que, suscríbete Y ayúdame a llegar rápidamente A los 100.000 Que no falta nada No olviden compartir el video Ya saben, con el grupo De los vecinos Y con el panadero Se nos cuidan todos Nos vemos mañana Con un nuevo videito Y se me cuidan todos Ahora sí Adiós